hola chicas hoy les traigo un diseño muy 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 sencillo se trata de una mezcla esta mezcla es color oro champagne o champagne como lo quieran decir la verdad está muy bonita y este es un vídeo como les dije pues muy 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 básico y muy pequeño el vídeo solamente les traigo compartir lo que es esta mezcla puesto que muchos de ustedes me dicen que les pase a mostrar mezclitas o algo así es como yo hago los colores como yo es que hago las mezclas que utilizo a veces aquí en mi canal las mezclas que hago que son hechas por mí y pues bueno en esta ocasión les quise traer lo que es esta mezclita el primer producto que estuvieron viendo es una colita sirena mini en color champagne así como entre doradita y champagne así está muy bonita y los otros dos elementos que le vamos a estar agregando lo que es esta mezcla son dos acrílicos de la colección de Christmas de Fantasy Nails uno es uno blanco atornazolado y este que están viendo aquí es un plata pero lo que queremos es que lo que lo que queremos es que el color champagne predomine en esta mezcla entonces vamos a estar aplicando un poco nada más de las dos de las dos mezclas anteriores si las tienes puedes hacer esta mezcla tal y cual puede tal y cual está aquí o si puedes conseguir un glitter tornasol y una mezcla y un glitter o una colita de sirena plateada pues es sería excelente para que hagas esta mezcla y bueno aquí vamos a estar aplicando lo que son el esta colita de sirena veanla como es que brilla es un color como champagne chicas no es dorado es como champagne aquí en la cámara se ve un poquito pues diferente pero ya viéndola así en vivo pues está como champagne y bueno puse algunas solamente algunas medidas ustedes vayan viendo para que vean qué tanto lo que le voy poniendo es al gusto de cada una de ustedes hacerla como se les guste como más o menos les quede pero pues yo les traigo a mostrar cómo es que yo la realicé esta que esta que vamos a estar utilizando en otro en otro de los vídeos y bueno pues aquí solamente vamos a agregar lo que es este acrílico en color plateado yo no tenía lo que es colita de sirena plateada tenía solamente este acrílico que es muy poco entonces decidí echárselo y mezclarlo al último que ustedes pueden ver que lo estamos mezclando pero ya al último le mezclé todo lo que es el color plata puesto que era muy poco ya no tenía caso tener ese poco producto ahí en ese vasito nomás estorbándome entonces aquí van a ver ustedes que lo voy a agregar todo aquí vean cómo queda el brillo bien padre bien bonito o sea brilla bastante esta mezcla también les voy a estar haciendo lo que es la reseña de cómo quedó claro que sí se los voy a estar mostrando el último del vídeo y pues bueno aquí vamos a agregar lo que es lo último que le queda lo que es esta mezcla plateada recuerden que lo pueden hacer con colita de sirena plateada o glitter plateado al igual que el otro tornasol puede ser glitter o colita de sirena tornasol chicas yo solamente utilicé estos acrílicos porque no tenía eso ese tipo de material pero pues ustedes pueden ver que aquí se ve precioso vean cómo es que brilla aquí se los muestro más de cercas está muy padre chicas si les gusta esta mezclita por favor compártanlo y denle un súper like a este vídeo suscríbanse a este canal denle un clip a la campanita de notificaciones para que youtube les notifique y recuerden que siempre las mezclas que hacemos hay que agregarle el doble de acrílico cristalino para que queden lo mejor manejable posible y ustedes no estén batallando el momento de estarlas aplicando chicas vean aquí yo voy a agregar son 10 empujadores de cutícula lo que yo le agregué a lo que es esta mezcla para que quedara manejable que quedara bonita y pues que no perdiera lo que es el brillo ustedes pueden ver aquí vayan contándolas si quieren si son 10 aquí estoy seguro porque pues si las fui contando también después de esto voy a revolver muy bien con el empujador de cutícula para que todos los elementos se mezclen entre sí y quede la mezcla por lo más bonito posible es una mezcla champagne está muy bonita esperando que les haya gustado este este vídeo esta mezcla esta creación de esta mezcla que la lleven a la práctica recuerden seguirme por instagram estoy como divo guión bajo neos al principio o más o menos al principio del vídeo les apareció lo que es mi pues como estoy mi usuario de instagram por si me quieren seguir y como les dije compartan y suscríbanse a este canal chicas y bueno aquí vamos a estar haciendo la aplicación les mostré también el pincel de estudio neos que es el número 6 aquí le estoy quitando lo que son las burbujas eso se debe hacer siempre que vayamos a empezar a ser una aplicación de acrílico hay que quitar las burbujas y vean cómo es que yo humedezco el pincel y solamente lo que hago para lo que es la tom para tomar lo que es la perla y bueno vean cómo se despega muy bien del pincel la verdad me quedó muy manejable esta mezcla la mostrar viendo en otro vídeo que les tengo pues ya los tengo en mente no lo tengo preparado porque ustedes saben que yo grabo y el siguiente día lo subo no no grabo no o sea no grabo bastantes vídeos y los voy subiendo no chicas yo los grabo en un día y al siguiente día se los subo y bueno aquí estamos viendo la aplicación vean cómo no pierde el brillo aún aún que no tiene top gel o algo así en la aplicación no pierde el brillo queda muy brillos y también la verdad me gusta mucho ya en que pues el brillo se utiliza mucho aparte de que ya están las uñas de tendencia en un solo tono pero siempre es este casi siempre la cliente te pide una uña con brillo entonces este tipo de mezclitas son muy vendibles son muy necesarias en nuestra mesa de trabajo y pues yo perdón con mucho gusto se las quise venir a compartir a ustedes y bueno pues como les dije esperando que les guste bastante y si la recrean me la pueden compartir por instagram chicas recuerden que facebook ya no lo uso casi ya no estoy agregando nada de gente ni nada de eso casi no lo uso entonces pues mejor por instagram y bueno aquí está la aplicación ya no más solamente lo aplicaron el pequeño top gel de gc para que ustedes vean cómo es que brilla y alguna decoración para que luzca un poquito más lo que es la mezcla y pues les voy a enseñar lo que es el resultado final esperando que les haya gustado y pues que se suscriban a este canal y bueno chicas este así es como quedó la mezcla sin top gel todavía y aquí más adelante ya va a ser con el top gel aquí en estos momentos aquí es como ya está con top gel vean cómo es que brilla bonito dan los reflejos como de plata y de torno a nuestro lado pero también el champagne está muy muy bonita lo que es la mezcla y pues si le gustó el vídeo y les gustó la mezcla pues no le dejen de dar un dedito arriba un me gusta para seguirle subiendo más mezclas y recuerden vivir para soñar y crear para inspirar yo soy su amigo divoneos y nos vemos hasta el próximo vídeo chaito valdés